Yo soy malo, muy malo. Creíba que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo jaché que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Malaya quien dijo miedo que para morir así. Amigo, les contaré una acción muy particular. Si me quieres de querer, si me olvidas vos de olvidar. Jamás un orgullo de...